En el camino de los productos perdedores, Bambucca, Nigeria, Ritz y San Francisco van ubicados atrás de la camioneta rumbo al punto de partida que se indicarán los 1.600 movimientos. Todos los mandan a pocos metros de la grada rumbo a la suelta. Largaron la segunda carrera a premio en la M.S.R.S.S. Conan. Rápidamente se salió a bajar el camino por el sentido de la quinta de San Francisco porque está en el siguiente año, la tercera Ritz en la cuarta bambucca. Los participantes toman contacto con el codo van a repartir el puntero, San Francisco, en la segunda lo viene aquí en Nigeria que toma la delantera en la tercera Ritz en la cuarta bambucca. Los participantes toman contacto con la mitad del codo en la delantera M.S.R.S.S. con el rindo de la competencia ante los primeros metros de Nigeria. En la segunda bambucca en la cuarta bambucca en la cuarta bambucca, en la cuarta bambucca y en la cuarta bambucca. Los seguidores recorren la recta opuesta. Viene manejando el rindo de la competencia Manolo Martiu con el rindo de Nigeria. En la segunda colocación con subida de ventaja por el centro de la pista, Gonzalo Fernández con la representante del salero bambucca. En la tercera ubicación por el lado interior de la pista lo viene haciendo el mediano de Estri con el ejemplar al rindo de San Francisco. Los tres participantes primero agrupados, primero al centro toman contacto con el codo, viene manejando el ritmo de la competencia en Nigeria. Un subida diferente bambucca. En la tercera ubicación lo viene haciendo con subida de ventaja sobre Ritz en la cuarta bambucca. San Francisco, los participantes en fila india, los otros perdedores dejan atrás la recta opuesta, tomando contacto con la mitad del décimo codo. Hay bien sin Nigeria, lo hace firme enseñando el camino con ventaja la segunda ubicación del suqui. Sobre bambucca en la tercera ritz en la cuarta, San Francisco. Se mueve la carrera en la mitad del codo, van a volcar el ingreso al cinto derecho final. 400 metros finales, son los 14 metros del disco. Hay bien sin Nigeria, lo hace enseñando el camino. Con subida de ventaja sobre Bambucca, que va presentando ilusión a la puntera en la tercera, lo viene haciendo San Francisco por dentro, lo viene haciendo Ritz. 300 metros finales, bambucca en la delantera. Con subida y medio de ventaja sobre Nigeria en la tercera, carga Ritz en la cuarta bambucca. 100 metros finales, Gonzalo Fernández domina con bambucca. En la segunda bambucca, en la segunda bambucca, en la tercera por fuera el bambucca, en la cuarta bambucca. El último metro de consecuencia, viene con el cinto asegurado la número uno, Chucarón, nunca, con ventaja sobre el número 3, 2, 4 en el canto y marcador oficial.